La presidenta electa Claudia Sheinbaum felicitó esta mañana a través de su cuenta de X a los senadores de la República por la aprobación de la reforma judicial. Precisó que con la elección de jueces, magistrados y ministros se va a fortalecer la impartición de justicia en el país y reiteró que cada día se construye una verdadera democracia. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, no descartó la posibilidad de mantenerse bloqueados los accesos del Palacio Legislativo por trabajadores del Poder Judicial. Se aprueben las reformas para la Guardia Nacional en una sede alterna para que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena. Se discutan los derechos indígenas y afroamericanos en estas sedes alternas que están considerándose ya en la Cámara Baja. El líder de los morenistas en San Lázaro adelantó que esta semana la Cámara de Diputados ya no se señalará, pero confió en que la siguiente puedan ingresar al recinto parlamentario para retomar los trabajos. Con tres votos contra dos en la Comisión de Prerrogativas y Partidos del INE, otra coincidencia del día de ayer, se rechazó el proyecto propuesto por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos que daba por buenas las modificaciones a los estatutos del PRI y que permitieron la reelección de Alejandro Moreno. Se determinó que el partido realizó los cambios con el proceso electoral en curso, lo cual está prohibido por ley. A raíz de la votación de ayer, la Comisión deberá elaborar un nuevo proyecto respecto a las modificaciones de los estatutos que hizo Alejandro Moreno en el PRI.